Que asco wey, esta arriba campeando men ¿Nadie me trae flechas? Uh, ya, ya, tengo una idea Tengo esto ¿Quién da perro? ¿Cómo suelto esta madre? Ancha, ¿cómo me suelto? Ancha, ¿cómo me suelto? No me puedo soltar Ahí está No supe con qué le hice, pero No, 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 hombre, chiquito En cuanto te agarró el granza llamas Valiste, madre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gigi, Gigi, Easy! ¡Ja, ja, ja, ja!